En su gira de trabajo por la provincia de Alberta y Saskatchewan, en Canadá, el representante de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda, titular de la Secretaría de Economía, estableció vínculos de colaboración para beneficio de distintos sectores de la población de este estado, en materia académica, agropecuaria y comercial. En su cuarto día de actividades, en representación del gobernador David Monreal Ávila, el secretario de Economía de Zacatecas visitó las instalaciones del Centro de Excelencia de Ganado y Forraje de la Universidad de Saskatchewan, así como el Departamento de Agricultura y Recursos Biológicos y la Facultad de Medicina Veterinaria de la misma institución educativa. Ahí se reunió con el profesor y doctor Jaswan Sinch, experto en reproducción de ganado con innovación en tecnologías, quien planteó la posibilidad de establecer un convenio de colaboración con el estado de Zacatecas, en los ámbitos académico y en rubro de la agricultura y ganadería. Tal y como se hizo previamente con autoridades de la Universidad de Galgari, el secretario de Economía sentó las bases con la Universidad de Saskatchewan para que haya un intercambio académico-cultural y acuerdos de colaboración para llevar a Zacatecas acciones de investigación, desarrollo y educación de la ganadería, así como en otras áreas en común. Asimismo, con el propósito de hermanar a Saskatchewan con Zacatecas, el secretario de Economía se reunió con el congresista Kenche Veldayoff, miembro del Parlamento Legislativo de esa provincia canadiense, con quien compartió ideas de proyectos que serían de beneficio para ambas entidades, como lo son los temas turísticos, culturales, comerciales y de inversión. Rodrigo Castañeda Miranda precisó que la instrucción del gobernador David Monreal en esta visita a las provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan fue abrir el mayor número de posibilidades para que Zacatecas se inserte en el desarrollo económico nacional e internacional que redonde en el bienestar y progreso de la población de este estado. En ese sentido, calificó de positiva esta primera visita, ya que hubo importantes reuniones con autoridades de las provincias citadas, representantes de mineras canadienses, empresarios, líderes ganaderos, productores de ganado y genética, investigadores y académicos, quienes manifestaron su disposición de vincularse con Zacatecas y encontrar beneficios en conjunto. Cabe destacar que Saskatchewan suministra a 150 países bienes y productos básicos de primera necesidad, como son alimentos, combustible y fertilizantes. Por lo que, tras la reunión, a la que también asistió el secretario de campo, Jesús Padilla Estrada, se abrió una gran oportunidad para Zacatecas en el tema comercial, dada su vocación minera, agrícola y ganadera. Asimismo, Saskatchewan es granero de Canadá, principal exportador de canola, trigo duro, lentejas, chícharos, alpiste y avena del mundo. Es la segunda provincia productora de ganado en Canadá, con el registro de 2.5 millones de cabezas en 2022. Además, cuenta con una importante investigación y experiencia en el manejo de ganado en cuanto a su reproducción, alimentación y crecimiento.